Che 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 che, sé que no ha empezado el vídeo y sé que esto es súper molesto y más en un canal pequeño, pero si te gusta el vídeo o aunque sea el cómo me comporto, por favor darle a suscribirse. Muchas gracias por escuchar esto y simplemente empecemos con el vídeo. Let's go. Control remoto, hack de vehículos, ingeniería, protección de la ciudad, manitas, botnes, puntería. Gracias por ver el vídeo. Esto también me interesaba, la verdad. Vale, da igual. Escucha, atento a los portentos de la técnica. ¿Una 3D? El Schwarzenegger de las impresoras, capaz de crearte un arsenal de armas, Lothalers. ¿En serio? Sí. Cuando la dominas, ¡zas! Una fábrica de muerte hipster. Vale, pero no soy hipster. Y si eso es lo que te gusta pensar. ¡Fabrica algo, pero que no nos haga explotar! A ver qué mierda puedes hacer aquí. Joder. Saltarín ¿Qué mierda es un saltarín, tío? Ah, esto Ah, el robotito Vale Aparatos y armas Habla con Horatio De puto arco, Juan Juana de puto arco Yo también te veo ¿Y este? ¿Tu futuro novio? Que te den Y que se fallen a tu madre ¿Este que tiene abajo? Intimidadora Este ¿Y este? Horatio No me rayes con tus mierdas Programadores OMG Ok Mola tener a un hermano aquí Es un placer estar aquí ¿Sois todos hackers? Sí Es como un requisito básico Para que te inviten El espacio del hacker Todos tenemos una especialidad Como Josh El de ahí Siempre está haciendo trastos Que no funcionan Ahora intenta construir Un dron gigante ¿Y Grunge? También es un buen ingeniero Pero lo que se le da mejor Es destrozar cosas Y si Tara Es una diseñadora gráfica De puta madre Una artista Sin ella Deadsec no tendría imagen Ni voz ¿Y tú qué? ¿Cuál es tu superpoder? Soy coordinador táctico O pastor de gatos Lo que quieras Hago que Deadsec llegue Donde importa Tengo un plan Para sacar a PrimeMate Del mapa Sí Ya hemos tenido roces antes Y no fue muy agradable Eso es lo que quería oír Avísame cuando estés listo Para actuar Y te daré más información Siempre hay alguien Preparando algo Contra PrimeMate Seguro que agradecen tu ayuda Voy a estar listo En cuanto En cuanto mire El nombre de este No, 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 no No No, tío Rich Bueno ¿Qué decir de este chaval? Tiene cosas raras Me gustaría decir Que hay un tipo dulce Y sensible Bajo su apariencia Oscar Pero estoy seguro De que también lleva Un cabrón Hijo puta Adentro Ni siquiera sé Quien lo reclutó Simplemente Empezó a aparecer Por los espacios Del hacker Y a crear Sus herramientas De destrucción Al principio Pensé que exageraba La nota Que era un topo Del FBI O algo así Pero no hay Agente capaz De las acrobacias suicidas Que hace este tío Pienso que En el fondo A Rich No le importa morir Solo que No piensa Hacerlo tranquilamente Aún así Me alegra A tener a Rich De nuestro lado Uno de los mayores Problemas del grupo Es la falta de operarios Para las operaciones Rich es un auténtico Operario Con su propio Martillo neumático Y no es ningún Ceporro He visto el código Que escribe Y es bueno Igual por eso Le interesa a Redshake Y no las bandas callejeras Bueno No Lo retiro La verdad es que Podría formar parte De una banda Vete tú a saber Lo que sí sé de Rich Es que el tío O que hablo Pero De verdad No consigo Que me cuente Por qué Está claro Que lleva la máscara Para evitar El software De reconocimiento Facial Pero ¿De qué se oculta? Eso no lo dice Deadsec encontró A Josh Hot Sauce Publicando vídeos Contra CTOS En Invite Llevaba una careta De Halloween De plástico Una calavera Pero Pero De las más cutres Del todo A 100 Se le veía A los ojos Un gran error Si quieres evitar Que te analicen Se distorsionaba La voz Pero no había cambiado Sus patrones De habla Josh Es un autista De alto funcionamiento Es decir Que habla De una forma Muy peculiar ¿Qué? Lo encontró Sin dificultades Pero no era exactamente Lo que esperábamos Cuando se trata De código puro Josh funciona En un nivel superior Al nuestro Echamos un vistazo A su perfil En CTOS Y saltaron Toda clase De etiquetas chungas Discapacidad emocional Inestable E incluso Una baja calificación De madurez mental Pero nada De eso es cierto Y se ha convertido En el alma activista Del grupo Ve las cosas En blanco y negro Lo que resulta Refrescante Y a menudo Muy gracioso Tenemos una cierta idea del daño que le hizo CTOS Rechazan programas de ayuda, subvenciones recortadas, muchos gastos Así que nos ofrecimos a ayudarle a enderezar las cosas Cuando conocimos a Josh, tenía buenas intenciones y malos métodos Como un láser empleado en un espectáculo de luces en lugar de para perforar agujeros Si el sistema de Bloom quiere volverlo inservible, lo cogeremos y lo dirigiremos contra ellos Yo ¡Ah, tío! No me sale aquí Si podría saberlo Espera Ah, Brandon Gracias, Brandon En este juego si que me da igual Que la gente haga eso ¿Qué pasa con HomeDomain? Por supuesto El programa se canceló por completo ¿Pero qué pasó con las cámaras de Oakland? Allí siguen ¿Y a quién pertenecen ahora? A Bloom Son parte de CTOS Se usan para vigilar y analizar a la gente Tal como hacía HomeDomain Y a Retro le han cargado un perfil nefasto Creemos que querrá hacer algo al respecto Y estoy deseando verlo en acción Apuesto a que encaja en DeadSec a la perfección Lo sabe tú bien Una pasada ¿A que sí? El sitio es una pasada Antes lo usábamos para ver las noticias Pero ahora es nuestro muro de seguidores ¿Dices si somos tendencia? No, no Se basa en valores medibles La gente que ha descargado la app La capacidad de procesamiento que tenemos Cosas así Guay A propósito Mientras hablamos Estamos descargando la app De DeadSec en tu teléfono Cuando esté lista Ábrela Haz clic en la acción sugerida Y sal al parque para que la probemos Está bien Una cosa más Te he puesto una alarma en el teléfono Para que recuerdes a por qué vamos Consigue potencia suficiente Para neutralizar Bloom Ok Ok El déxito original de Chicago Realiza operaciones coordinadas En las que todos persiguen un mismo objetivo Se rumorea que este grupo sin cabeza Tiene en realidad gente en la trascienda Que mueve los hilos El consejo de Davis No sé si esto es cierto Pero alguien les hace aunar las fuerzas Lo sé porque los he estudiado E incluso participé en alguna operación Yo quería ser como ellos Intenté ver que funcionaba Y lo apliqué a nuestro grupo Pero los miembros del déxito De la zona de la bahía No podrían ser más distintos unos de otros Si hubiera una grabación Desde anarquista hasta activista Seguro que cubríamos todo el espectro Pero los miembros clave Tenemos algo en común Todos tenemos razones Para odiar el Big Data O más concretamente A Bloom y su CTOS He estado supervisando operaciones Para asegurarme De que todos llegan donde necesitan Con las herramientas que precisan Tengo una visión global Tal como yo lo veo He encendido la fecha Solo es cuestión de tiempo Que Bloom sienta la explosión Ah vale Un paseo por el parque Coño Utiliza la app de Deathshake Para seguir la siguiente misión Aumenta la fama de Deathshake En San Francisco Depende de ti Cuanta más repercusión Tenga las operaciones de Deathshake Más potente seré Y potente tendrá Vale Se abre Vale Ya decía yo digo Joder Ok Perdón Perdone Misiones y progreso Merece la pena explorar La zona de la bahía de San Francisco Activa a Deathshake En cualquier lugar Para buscar recompensa Y información sobre operaciones Las zonas de interés Siempre contienen algo De descubrir Las zonas restringidas Suelen contener Bolsa de dinero Muy sustanciosas Los objetos de interés Deathshake Vale Ah y a ver si puedes Encontrar componentes Que nos ayuden En la investigación Pábrica de muerte La app sirve Para extraer datos Es un dispositivo De información Muy sofisticado Dixter Vale vale Lombillo Y ahora que Depende de ti Haz lo que se te antoje Hemos publicado operaciones En la app de Deathshake Que pueden ayudarnos A conseguir seguidores Los seguidores Son nuestra moneda Significan Más ordenadores O sea Más capacidad De procesamiento Y operaciones Más grandes Y ambiciosas ¿Cómo puede la gente Seguir creyéndose Las mierdas De New Dawn? Está claro Que no es más Que un negocio Disfrazado De iglesia New Age Normalmente Estas cosas Están orientadas A analfabetos Y personas mayores Pero en este caso Hay famosos Inteligentes Y cultos ¿Qué está pasando? ¿Y cómo puedo beneficiarme? Cienciología Solo pensaba hacerme algo rápido y barato Un brazalete tribal O algo así ¿Qué? No me jodas, tío Es tu piel Y lo vas a ver todos los días de tu vida Vives cerca de los mejores tatuadores del mundo Haz una inversión ¿Se te ocurre algo? No sé ni por dónde empezar Ah, ¿y si te haces al pavo del resplandor Asomando por la puerta? Como si fuera a través de tu carne Pues... No sé si me convence Pero si es la caña Póntelo en una nalga Y en la otra A Sally Duval Muerta de miedo Ni de coña Estoy inspirado ahora ¿Te importa que me quede la idea? ¡Eh! ¡Venga la espaza! ¡Saputa! ¡Hala! ¡Que te follen! Después del descanso Nos sentaremos con un antiguo artista urbano Sweet Tea, como se lo conoce Está aquí para promocionar un libro con sus obras Y una nueva línea de moda Que incluye camisetas, gorras y joyería Temas interesantes ¡Ay, Dios mío! ¿De qué va este rollo con Bobo de Ix? ¿Sabes que Bobo está preparando un nuevo disco, no? Sí, lo he oído Bueno, pues no podrás escucharlo El hijoputa de Jim Carcani acaba de ofrecerle varios millones para quedárselo ¿Para qué lo quiere el jefe de una farmacéutica? El tío tiene una colección enorme de Bobo Y probablemente quiera colgarlo en la pared como un trofeo Nos está restregando su pasta por las narices ¿Sabes si Bobo ha aceptado? Aún no ha dicho nada, pero seguro que lo hace Es mucha pasta Quizá aún estemos a tiempo de intervenir ¿Intervenir cómo? Supongo que habréis oído hablar de Jim Carcani Es el capullo que se reía en la tele Porque subían el precio de los medicamentos contra la leucemia ¡El hombre más odiado de Norteamérica! ¿Por qué? El tío es superfan de Bobo de Ix Se habrá enterado de que está en la ciudad grabando Porque ofrece millones por quedarse con el álbum para él solo ¡Qué imbécil! Bobo nunca haría algo así Él de verdad no Así que lo vamos a hacer por él Voy a visitar a Bobo a ver si me presta alguno de sus temas nuevos Para ayudarnos a dar el pego ¿Cómo contactamos con Carcani? Necesito que veáis sus entrevistas, sus podcasts, lo que sea Buscad algo que nos sirva Vamos a hacer una mesa de mezclas ¡Oye, esto me chifla! Vale A la caza del delito Operaciones Vale Misiones, ¿qué colores? Misión, misión, quiero decir Mira ¿Sí? Ah, sí, es estupendo. No lo veáis sin mí. Os veo en el espacio del hacker. Voy para allá. Pero el rollo de operaciones y tal, ¿dónde están? ¿Aquí? Ah, vale. Todo lo que son... Vale, las misiones se aceptan desde aquí. ¿Qué tal te va todo? Pues guay, creo. Me van a crujir que flipas por el copy. Sí, pero eso ya lo tengo claro. Ya está más que asumido eso. Eh, Marcus, ¿has visto el tráiler de la nueva peli de Jimmy Sisca? No, ¿ha salido? Eh, ponlo, tío. No hay uno con esto, no. Necesitamos un sonido perfecto, una gran pantalla, ponernos cómodos. Es verdad. Necesitamos paz. ¿Tú lo has visto ya? No, te estaba esperando. Eres el mejor. Gracias. ¡Tíos, vamos a ver el tráiler! ¡Callad, joder! ¡A callar! En un mundo donde la tecnología lo conecta todo... No estoy buscando justicia, demonios. Un hombre navega por la autopista de la información, donde está buscando ciberjusticia. Lo que busco es ciberjusticia. Una sola línea de código puede arrasar el mundo. Esto va a ser una cibercatástrofe. Cybercrime. ¡Dale con la tormenta de código, Chip! ¿Y quién es esta, es? ¡Aaah! No tenéis elección, nenes. Seguidme. O morid. Debo condenar. Hay que meter a esos hackers en un lugar seguro. No son auténticos hackers, Devon. Solo son script kiddies. ¡Hey, el coche ha hablado! No es un coche inteligente, normal. La próxima vez hará falta un cortafuegos mejor, colega. ¡Solver, Iber! ¡Menudo malote! Y un coche parlante. Dilo, Josh. El coche mola. ¿Sabes qué pienso? Editemos nuestra versión del tráiler. Y... Ese coche va a ayudarnos mucho. ¿En serio? Podríamos pillar montones de seguidores. Primero, Josh y yo vamos al estudio a coger ese guión. Vemos qué otras joyitas tienen sobre Dead Sect y buscamos el coche. ¿Y cuál es la idea? ¿Mandarles una advertencia? No, se limitarían a tapar los agujeros. No, déjalos. Tranquilo, ciberjoven. Las pelis sobre hackers tendrán su hackeo. Y a tomar por culo. HMP Studios. Sois los únicos irresponsables de esa basura llamada Cyber Trainer. Podemos soportar escenas cutres y diálogos malos. Insultáis a nuestra inteligencia. Y eso no lo perdonamos. Os vendría bien una lección sobre lo que son capaces de hacer los hackers. Así que os la daremos sin necesidad de que la pidáis. Se inicia la operación Hackea y Corre. Os mostraremos qué hacen los hackers. Somos Dexec. Mola mucho el todo esto, tío. El cómo lo hace, ¿sabes? Me flipa mucho, no sé. Vale. ¿Y creíais que la peli iba a ser buena? Bueno, sí, claro. Para reírse de ella. Mola, dijiste. Ah, ¿seguro que dije mola? Sabemos algo, Josh. Cyber Driver va a convertirse en una cibercatástrofe millonaria. Sé que intentas tocarme las narices con esa palabra. Ah, no, en la vida, tío. Te prometo que no. ¿Por qué dejaría a Galilei que se mancillara su nombre? Dirás, Ciberizara. Tú sigue. A mí sigue sin parecerme gracioso. No voy a mentir. Si esas son las escenas que han escogido para el tráiler, sí, el resto va a ser un truñaco. ¿Y por qué elegirían a Dexec como objetivo? Bueno, lo de Chicago fue gordo. Ya, bueno, no te preocupes. Tú y yo patrullamos la autopista de la información para hacer ciberjusticia. Mira, Josh, vamos a divertirnos. Y te prometo que no repetiré lo de ciber. Mira, después de esto, el cibermundo no volverá a ser el mismo. La madre glopario. Josh es el autista, básicamente. No lo digo yo, ¿eh? Ahí está. Hook Motion Picture Studios. Vale. Gracias. 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 Muchas gracias. ¿Cuántos espantojos hay en la ciudad? Está llena de vallas publicitarias. Me acuerdo de cuando solo las ponían en las autovías. Era como la tele. Algo para llamar tu atención en un viaje aburrido. Ahora es una sobrecarga sensorial. Vayas donde vayas, alguien intenta venderte algo. Básicamente. Un día de este voy a... Un día de este voy a... Vale, estoy dentro Vale Ok Mierda, mierda, voy a palmarla No ¿Dónde estás, clave? ¿Dónde está, clave? Está intentando obtener acceso al software del presidente Control, alta, suprimir ¡Hijo puta! ¡Chit! ¡No! ¡Chit! Jesús, pensé que estabas muerto O desconectado O lo que sea He desfragmentado, Devon ¡Deadsect! ¡Deadsect! ¡Un momento! ¡Ato! Necesitamos a esos hackers de nuestra parte Pero, ¿qué estoy leyendo? Este guión Es un despropósito ¿Desfragmentado? ¡Ah! Pero, pero eso existe Vale Voy a estornudar Vale 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 Y aquí tenéis una lista de reproducción con vídeos parecidos Y un vídeo aleatorio de mi canal Y recordad, suscribiros y a disfrutar Lobo, cadambio y corto ¡Chao, chao!